En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice 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 Para que nos traiga tu palabra En esta carta Gracias, Señor Por su vida, su testimonio Por su ministerio Gracias, Señor Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice O Alumni Pues yo se siente Muchas veces Cuidómo Quedánta Que Dios pueda Ver Lo que el paso es ser Amén. 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 Ini 36 años. Soy de Chile. Soy brasileña. Yo soy brasileña, y bueno, el Brasil perteneco al Ministerio de Sanación y Liberación, y ahora me toca el tema, las bodas de Cana, donde el Señor me entiende a decir. Él nos quiere decir que Él nos salva, es Él que nos da agua viva. Vamos a traducir todo, porque hay hermanos que entienden todo, pero hay otros que no entienden nada. Entonces vamos a traducir todas las frases, aunque parezcan muy obvias, ¿ya? Para que así no haya malentendido y se entienda el mensaje completo, ¿bueno? Ahora, y es el mismo Jesús que nos da agua viva, y transforma en un vino nuevo. Y es eso que Él quiere hacer hoy, en esta tarde, en la vida de cada uno, de nosotros. Para que podamos acompañar, saquemos la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12. San Juan 2, capítulo 2, capítulo 1 al 12. ¿Y cuánto capítulo busca? Mientras el capítulo busca. Quiero decirles algo que dijo el Padre, Padre Cristian, de Moimito Sacerdotal. Todos estaban en la misa, ¿no? ¿Todos estaban en la misa? Pero la mayoría estaban. La mayoría estaban. Onde decía, ustedes, no están solitos. Siempre, 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 que rezan el rosario, Jesús está con ustedes. Y yo, con Él. Y yo, con Él. Y decía María. Claro, decía María, decía eso. Sí. Jesús está con ustedes, y yo, con Él. Y en la boda de Caná. En la boda de Caná. No fue diferente. No fue diferente. Lá ella estaba. Ella estaba. Y eso que vamos a ver ahora. Entonces es, Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Tres días más tarde, se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda junto a sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Y se quedaron sin vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no me ha llegado la hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos para las purificaciones. De unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el golpe. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor. Y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad. Pero tú, has dejado el mejor vino hasta el final. Esta señal milagrosa fue la primera. Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, como nosotros podemos ver en esta lectura. Tenemos en el principio dos personajes principales. Que son Jesús y María. A pesar de que María es uno de los principales personajes. Y es ella que empuja a Jesús. Y claro, que empuja a Jesús. Que mueve a Jesús a realizar el primer milagro. El protagonismo es de Jesús. ¿Cierto? A pesar de que María empuja a Jesús a realizar el primer milagro. El protagonismo es de Jesús. Ella está ahí. Ella es importante. Es importante. Ella es un modelo. Ella es la obediencia de Dios. Pero en ningún momento. Quis aparecer. Quis aparecer. Quis tomar el lugar del su hijo. Nunca quiere tomar el lugar del su hijo. Ella sabía. O cuanto era importante para aquel casado. Como era importante para aquel casado. Que el vino no faltase. Que no faltara el vino. Porque en aquel tiempo. No sé si ustedes saben. O si aquí en Chile es así. Los casamientos se duran. Quizá en Chile aquí los casamientos duran mucho. Mucho. Como una semana. Una semana. Uau, yo quiero ir a uno de eso. Pero en el tiempo de Jesús era así. Pero en el tiempo de Jesús era así. Entonces la familia compraba toda la comida para esos días. Toda la bebida. Y no tenía que faltar. Porque si faltara. Esa familia era como. ¿Viste a falar? Sí. Esa familia era mal vista. Y María, que era una invitada. Y María, que era invitada. Estaba observando. Lo que está acontecendo. Estaba mirando todo lo que sucedía. Y percebeu. Y se dio cuenta. Percibió. Y en algún momento. Que en ningún momento. Que tal vez. Que tal vez. Los servidores, las personas que estaban serviendo. Los servidores, los que estaban serviendo. Comenzaron a falar. A faltar. A falar. Comenzaron a hablar. Que el vino estaba acabando. Que se estaba acabando el vino. Y se fue inquieta. Y se fue inquieta. Y corrió. Fue al encuentro de Jesús. Y corrió al encuentro de Jesús. Y Jesús le dijo. Y Jesús le dijo. Mujer. Mi hora todavía no llega. Y olha que interesante. Que interesante. ¿Ves? En aquel tiempo. En aquel tiempo. Los hijos eran bien educados. Los hijos eran muy educados. Y jamás. Y jamás. Poderían hablar. Poderían hablar. Con su mamá de esta manera. Con su mamá de esta forma. La única persona que podía llamar. La única persona que podía llamar. La figura femenina de mujer. La figura femenina con el nombre de mujer. Era su esposo. Era su esposo. Mira que interesante. Mira que interesante. Que punto. Ahí Jesús ya se mostraba. Ahí Jesús ya se manifestaba. Que él no estaba allí. No era más el su hijo. Que ahí no era la figura que representaba como su hijo. La figura humana de Jesús. La figura humana de Jesús. Por él ya era la figura divina de Jesús. Sino que ya se manifestaba la figura divina de Jesús. Y María. Y María. Con su docilidad. Con su docilidad. Percibió eso. Percibió eso. Así como percebeu que un vino también estaba faltando. Así como también percibió que ya no quedaba vino. Y viró las costas y salió. Vio las costas y salió. Y fue a la cena de los serpientes. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Y façan todo. Hagan todo. Lo que él les diga. Mira que bonito. Que lindo es. Mesmo. Así mismo. Tendo a principio. Como en el principio. Una respuesta negativa de su hijo. Había una respuesta negativa de su hijo. Ella lo conocía. Ella lo conocía. Conocía el corazón de Jesús. Conocía el corazón de Jesús. Y el porqué. Y el porqué el Señor. Lo había puesto en la tierra. Lo había. Puesto en la tierra. Lo había puesto en la tierra. Para que pudiese. Para que así pudiera. Cuidar. Cuidar. Dos seus hijos. De sus hijos. Así como daquela. Daquele casal. Aquelas bodas. Así como sucedió. En aquellos casados. En aquella bodas. Y vemos que interesante. Porque María. Tiene un poder. Y veamos lo interesante aquí. Como María. Tiene ese poder. De adiantar. De. Adiantar. Adelantar. La hora de Jesús. La hora de Jesús. Para aquellos que necesitan. Para aquellos que más lo necesitan. Muitas veces nosotros. Muitas veces nosotros. Quien sabe. No confiamos. No acreditamos. Muchas veces no confiamos. No creemos. Que aquello que estamos pedindo. Para Jesús. Que aquello que le pedimos a Jesús. Va a suceder. Va a suceder. Quien sabe. Está demorando. A lo mejor. Se está demorando un poco. Cierto. Yo te pregunto. Yo te pregunto. ¿Ya entregó a María? ¿Se lo entregaste a María? Porque ella tiene el poder de ir allá. Porque ella tiene el poder de ir allá. Como intercesora. Como intercesora. A su hijo. Delante de su hijo. De su mismo hijo. Y decirle. Y decirle. Está faltando el niño. Está faltando el niño. Está faltando quien sabe. La alegría. Quizás está faltando la alegría. Quien sabe. Está faltando la salud. A lo mejor. Está faltando la salud. Quien sabe. Está faltando el empleo. A lo mejor. Está faltando el trabajo. Así es ella. Nos cuida. Con un celo de madre. Porque ella es nuestra madre. Porque ella es nuestra madre. Ella es que nos lleva en sus brazos. Hasta Jesús. Y ahí nos entrega. Y ahí nos entrega a ella. Fue ella la que Jesús, la cruz, dice. Fue ella la que la cruz dijo. Jesús dice. Ah. Fue Jesús que le dijo. Mujer. Mujer, ahí está tu hijo. Filho, ahí está tu madre. Hijo, ahí está tu madre. En ese momento, Jesús nos entregaba a María. Como nuestra madre. De cada uno de nosotros. Como nuestra madre. Como les decía, al principio había dos figuras. Principales, ¿cierto? Sí, protagonistas. Principales. ¿Conseguir identificar una tercera figura? ¿Conseguieron identificar a alguna otra persona? Alguien. Alguien. Los sirvientes. Los sirvientes. Y ahí, yo te pregunto. Y ahora yo te pregunto. ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿Vocé está en tu vida? Tú estás en tu vida. ¿Será? ¿Será? Que tú tienes confiado. Que tú tienes confiado. En Jesús. A Jesús. Como aquellos sirvientes. Porque Jesús era un mero convidado. María era una mera convidada. Porque Jesús era un invitado. María era una invitada. No. La Biblia no dice que eran familiares los novios. Ellos apenas eran personas convidadas. Tal vez ni eran próximos de aquel momento. Eran invitados. Quizás eran próximos de alguien que participó en la boda. Y de repente. Y de repente. Imagínate alguien llegar. Imagínate que llega alguien. Y tú estás trabajando. Y te dice. Y te dice. Faça todo. A mí todo lo que él te diga. Es confiar. Aquí se ve la confianza. Y te digo a ti. Yo no sé si tú conoces. Ustedes conocen. Como era aquel local. Como era aquel lugar. A 2020 años atrás. 2020 años atrás. Hoy tenemos agua encarada. Hoy tenemos. Agua. Agua. Las torneras. Sí. En las llaves. En ese tiempo no había llaves. Donde sacar agua. Aqueles hombres. Estaban trabajando. Fazían días. Porque los casamientos se duraban días. Aquellos hombres estaban trabajando hace días. Porque les contaba que los casamientos duraban días. Y el vino se estaba acabando. Los 600 litros de vino. Ya habían sido tomados. Ya se los tomaron. Y de repente llega alguien extraño y dice. Y de repente llega alguien extraño y dice. Vayan allá. Entren. Tienen de agua. Todas esas tallas. Todas esas tinajas. Imagínate. Imagínalo. Si fuese yo. Y él decía. ¿Está loco? Yo diría. Este está loco. ¿Cómo me voy a encher de agua? ¿Cómo nos voy a llenar de agua? Lo que falta es vino, no agua. Lo que falta es vino, no agua. Buen punto. Pero confiaron. Pero confiaron. Y no había una manguera. No había una manguera. Para colocar dentro de los jarros. Y encher. Y encher. Y encher. Tampoco había una manguera. Para poner dentro de las tinajas. Quedarse mirando. ¿Qué sucedía? No había eso. Ellos tuvieron que pegar. Si tivessem caballos. Burros. Ellos tuvieron que tomar. Quizá caballos. O burros. Y vasos. Y vasos porque no había balde. Y vasos porque no había balde. Pesados. Pesados. Y ir como 3 a 5 kilómetros. Y ir más o menos 3 a 5 kilómetros. Para buscar agua. De distancia para ir a buscar agua. Porque en ese tiempo no había agua en las llaves. Y también no había banheiro. Y no había manos. Entonces las personas hacían sus necesidades básicas. Próximo de la casa. Cercano a la casa. Entonces luego. Para que el agua no fuese contaminada. El pozo tenía que ficar. Más lejos. Más distante. Claro. Entonces para que no se contaminara el agua. El pozo tenía que estar más distancia. Más lejos de las casas. Imagina. Imagínate. No sé cuántos servidores había. No se sabe cuántos servidores había. La Biblia no lo dice. Pero imagínate cuánto tiempo ocuparon. Para llenar hasta la última tarde. Imagínate. Para que ahí un milagro sucediera. Para que ahí el milagro sucediera. Confiar. Confiar. En Jesús. Que Él está haciendo. En lo que Él está haciendo. Confiar. Confiar. En Jesús. En Jesús. Que Él lo va a hacer. Cuando. Por fin. Encheron. ¿Cuándo? Por fin. Encheron. Por fin los llenaron. Jesús dice. Jesús les dice. Ahora. Pega. Ahora tómalos. Y lleva. Y lleva. Se los alche. Al jefe de la cocina. Si fuese yo. Poniendo. En esa situación. Nuevamente. Y este. Diría. Es loco. Este está loco. Me voy a jogar agua en la cara. Y. Claro. Le tiraría el agua en la cara. Porque lo que faltaba era vino. Porque lo que faltaba era vino. El vino que traía alegría. El vino que traía alegría. Para las bodas. Para las bodas. Para las celebraciones. Y ahora sí. Mesmo él sabiendo de donde vinha aquella agua. Aún sabiendo de donde venía esa agua. Confiaron en Jesús. Mais una vez. Confiaron una vez más en Jesús. Y cuando sacara. Y cuando sacara. Ahí estaba. Ahí estaba. El vino más puro. El vino más puro. Y de vino. Ustedes entienden. Y de vino. Los chilenos entienden. ¿No es cierto? Ahí estaba. Ahí estaba. A punto. A punto. De. 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 De todas las canciones. De que él sea. Le dijera. Le dijera. Llamó. Un noivo. Llamó al novio. Y le dijo. Todos. Todos dejaron por último. Todos dejaron al último. El vino muy. El vino de menor caridad. Y tú dejaste para el final. Y tú dejaste para el final. Para el último. El mejor vino. El mejor vino. ¿Cómo pedir por qué? Como si pudiera por resumir ese día. ¿Por qué? Porque era necesario. La respuesta es porque era necesario. Que Jesús pudiese hacer esa transformación. Que Jesús pudiera hacer esa transformación. Y es eso que él quiere hacer hoy. Y es eso lo que él quiere hacer hoy. Y es eso lo que él está haciendo durante todo este retiro. Y es eso lo que él está haciendo durante todo este retiro. Y al final. Y al final. Tiraremos. Sacaremos vino nuevo. ¿Cómo Dios es maravilloso, no es? ¿Cómo es maravilloso? ¿De cierto se merece un aplauso, no? ¿Sí? ¿Cómo es maravilloso, no es? Lo que es más interesante aquí. ¿Mesmo los servidores sabiendo de donde había aquella agua? ¿Aún sabiendo los servidores de donde provenía esa agua? ¿No salieron? ¿No salieron? ¿Ah, comentando? ¿Que era agua? ¿Que era agua? ¿No salieron? ¿No salieron? ¿No salieron? No creo que fue porque pensarían que eran locos. Claro. ¿Ningüén? Yo creo que lo que... ¿Por qué no lo dijeron? Porque ellos pensaban que ellos estaban locos. Sí, y nadie iría a acreditar con un poco. Nadie tampoco iba a creer esto. Así como la hermana me contaba que... Así como la hermana me comentaba que... Fue ensalada... Que fue curada... Y su médico no lo creía. Y su médico no lo creía. Tiene que ver como tomé... Tiene que ver como entomé... Para creer. Para creer. Por eso creo que no se iban comentando. Por eso yo creo que no fueron comentando. Pero tengo yo la certeza, la seguridad... Que fueron los primeros... Que fueron los primeros... Que fueron completamente... Que fueron completamente... Transformados por Jesús. Ahí hubo... Ahí vieron... Una conversión... Una conversión... Profunda... Profunda... Porque ellos fueron los primeros... Porque ellos fueron los primeros... Que llegaron... Que llegaron... Que vieron el milagro... Jesús... Como en tu vientre... Y vieron a Jesús... En su parte divina... La palabra nos dice que... Después de eso... La palabra nos dice que después de eso... Los discípulos... Creyeron en Jesús... Los discípulos creyeron en Jesús... Este fue el milagro... El primer milagro de Jesús... Este fue el primer milagro de Jesús... Y mira que interesante... Y mira que interesante... No fui yo la que escogí los temas... Carlos Sabe... Carlos Segura también... Oramos... Carlos Sabe... Cuando orábamos... Y después... ¿Qué tema tomaba cada...? Vamos viendo... ¿Qué tema daba cada uno? Y el discípulo era... Toma... ¿Vocés? Y después de eso... ¿Cabrían? Y nosotros elegimos... Y los que no fueron tomados... Los tomé yo... Y ambos... Y ambos temas... El Señor... Trae el agua... El Señor... Viene... Con su agua... El primero... El pozo de la Samaritana... El primero... El agua está en el pozo de la Samaritana... Donde Él viene a llenarnos... De esa agua viva... Y ahora... Él quiere transformarnos... De esa agua viva... Y ahora... En este otro texto... Él quiere transformarnos... Con esa agua viva... En un vino nuevo... En un vino nuevo... Mira como Dios... En los detalles... Se va a entrar al efecto... Y ahora los invito... Que nos pongamos de pie... Para que podamos... Para que podamos... Para que podamos... A impedir... A impedir... Vamos a pedir... Esta transformación... Esta transformación... Dessa agua viva... Dessa agua viva... En un vino nuevo... Esta transformación... Va a suceder... De dentro... Para que podamos... Hacia afuera... No tiene como ser diferente... No tiene como ser diferente... Y Dios va a ir esperando... Hasta que la última... Talha de nuestro corazón... Hasta que la última... Talha de nuestro corazón... Seja completamente... Preenchida... De nada... Con el agua... Para ahí sí... Para ahora... Ahí sí... Transformar... Transformar... No vino nuevo... Transformar esa agua... En un vino nuevo... Tal vez você está achando que... Aquilo que você tem pedido... Está demorando mucho... Mas o que você tem que fazer... Mas o que você tem que fazer... É aquilo que Maria disse... Es... Aquilo que Maria dijo... Faça tudo... Faça tudo... Que Jesus... Lo que Jesus... Te pediu... Te pide... Talvez... Jesus te peça... Quizás... Jesus te pide... Para que... Você... Pare de fazer algo... Deje de hacer algo... Talvez... Jesus te peça... Para que... Te afaste... De pessoas... Que estão te afastando... De Ele... Quizás... Se o Senhor te está pidiendo... Que te apartes... De personas... Que te están apartando... De Ele... Quem sabe... Quem sabe... Jesus está... Neste momento... Enchendo... Essa agua... Quem sabe... Jesus está... Ahora... Llenándote... De esa agua... Através... De uma doença... Física... Através... De una... Enfermedad... Física... Porque... Neste momento... Que você está... Buscando... Jesus... Porque... Neste momento... Que tu vienes... A buscar a Jesus... Porque... Até então... Você não tinha buscado... Porque... Se não... Não o viesse buscado... Deus... Ele age... Deus... Esse... De forma... Distinta... Ele que actua... De formas... Diferentes... Para chegar... Ao nosso coração... Para chegar... A nuestro coração... E nos transformar... E nos transformar... Completamente... Mais uma vez... Assim como ontem... Pero... Una vez mais... Assim como ayer... Eu te peço... Eu te pido... Abre... Abre... Tu coração... E deixa... E deixa... Jesus... Que Jesus... Possa agora... Pueda agora... Se seu coração... Ainda não está cheio... Dessa água... Se teu coração... Por exemplo... Não está cheio... Dessa água... Preencher... Llenar... E aí... Fazer a transformação... A tua vida... E aí... Fazer a transformação... De tua vida... Confia no Senhor... Confia... Em o Senhor... Fecha os seus olhos... Por favor... Cierra os seus olhos... Coloca a mão no seu coração... Ponga a mão no teu coração... E vamos pedir... E vamos pedir juntos... Para que o Senhor possa nos dar... Para que o Senhor nos possa dar... Un vinho novo... Un vinho novo... E na medida que nós vamos pedindo esse vinho novo... E na medida que vamos pedindo esse vinho novo... Podemos ser... Podemos... Ser transformados... Ser transformados... Transbordados... Desbordados... Pelo seu amor... Por seu amor... Su misericórdia... Porque este amor... Porque este amor... E esta misericórdia... Ese amor e essa misericórdia... Que tem o poder... É o que tem o poder... De salvarnos... De salvarnos... Amém... 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 Então que possamos nesse momento... Quiero que pidamos al Señor en este momento. Abra tu boca. Tú, por favor, abre tu boca. Y pide. Yo voy a estar orando junto a ustedes. Pero yo no sé. Aquello que tú necesitas más. Quizás. Quisiera ser como María. Quisiera ser como María. Estar tan atenta. Y poder percibir. Todo. Lo que tú necesitas. Pero no lo soy. Entonces tienes que pedir. En este primer momento de la oración. Pedirle al Señor. Sí, Señor Jesús, en esta noche. Queremos pedirte, Señor. Que nuestro corazón sea. Completamente transbordado pela agua del Espíritu Santo. Completamente llenado por el agua del Espíritu Santo. Y a medida que tú lo vas llenando, Señor Jesús, con esta agua. Esta agua se vaya transformando, Señor. En un vino nuevo. Un vino agradable. Un vino agradable. Un vino saboroso. Un vino saboroso. No cualquier vino. No cualquier vino. Porém, el mejor. El vino mejor. El mejor vino. Porque el Señor. Porque el Señor. Él no quiere dar poco. No te quiere dar poco. Él te quiere dar. En abundancia. Todo lo que tú pedes. Todo lo que tú pedes. Sería muy fácil. Jesús te diera apenas una talha de agua. Que Jesús te diera apenas una tacita de agua. Una talha. Una tinaja de agua. Solamente cien litros. Solamente cien litros. Mas Él te quiere dar. En abundancia. No apenas cien. Mais seiscentos. Sino que seiscientos. Litros. Litros. Seis tinajas. Do mejor. Del mejor vino. ¿Tú quieres ese vino? Sí. ¿Tú quieres ese vino? Amén. Amén. Mesmo que você. Aún así. Si tú. Achas que no mereces. Piensa que no lo mereces. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y Él sabe. Y Él sabe. Aquilo que tú más necesitas. Aquello que tú más necesitas. Más que tú mismo. Y Él te lo va a dar. En abundancia. En abundancia. Amén. 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 Aleluya. Que você possa escutar esta canción. Ojalá puedas escuchar esta canción. Y abriendo teu corazón. Y en la medida que lo escuchas. Vayas abriendo tu corazón. Para que la gracia de Dios vaya sucediendo. En tu vida en esta tarde. Amén. Y en la medida que la gracia de Dios va a dar. Y en medio de tanta gente, puedo ver por realidad, de las cosas que andaban, y las cosas que faltaban, y sin dudarlo, y estás en tu arte solo. El Señor me está mostrando que algunas personas están se colocando en el lugar de esos servos y por ponerse en ese lugar ya están percorrando más de la mitad del camino. Pero han pensado en dejarlo todo, en desistir. Pensando que Dios, que Jesús, no hará ese lugar. Porque Jesús, en ningún momento, te dice, te mostró, que iría a hacer, que ahí lo iba a hacer. Y hoy te digo, hermano, hermana, en ningún momento, Él le dijo a aquellos servientes, que esa agua, se transformaría en vino. Se transformaría en vino. Él no lo dijo. Entonces, confía. Entonces, es necesario que tú confies. Segue el camino. Sigue en el camino. Vá enchiendo. Anda llenándote. Todos esos vasos y santinajas con agua. Tal vez tu camino sea difícil. Tal vez tu camino sea un camino largo. Tal vez en medio del camino, vas a caer, vas a tropezar. Pero sigue en fin. Porque hay en fin. El Señor te va a recompensar en abundancia. Y tu agua se va a transformar en el vino. Y en los ojos de su madre, esa gran necesidad, y un niño amarillo, el milagro tiene que tirar. Y en seis días, siempre he vuelto con el vino. Y María, desde seis días, hagan todo lo que viva. Y María, desde seis días, hagan todo lo que viva. Y María, desde seis días, hagan todo lo que viva. Señor Jesús, en esta tarde, quiero entregar a estas, tus hijas amadas. todo lo que ellas han traído y ellos han traído en su corazón toda dificultad todo miedo toda inseguranza personas que están traiendo aquí en su corazón sus seres queridos que están enfermos que están en las drogas que están distantes personas que están enojadas o discutieron con alguien que en este momento tú puedas ir tocando Señor Jesús cada persona presente que está aquí Señor y que tú puedas también Señor alcanzar estas personas que están distantes y al mismo tiempo Señor están tan cerca porque están siendo traídas por el corazón con las intenciones que ellos traen estas personas que aquí están por eso te pido Señor por eso te envío Señor haz la obra Señor haz la obra Señor por completo yo te invito ahora yo te invito ahora un clamor un clamor a Dios clamar a Dios en reino un clamor con fuerza el Señor quiere hacer la obra en esta tarde el Señor quiere hacer la obra en esta tarde pero ustedes tienen que poner a disposición a ponerse a la imposición como a que le sea con aquellos seres que te ponen a la imposición a la imposición